Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, utilizando SQL Server 2005, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en nuestro video pasado, en la pantallita esta que realizamos Tomando en cuenta el ID del vendedor, el número de cuenta y el nombre Se nos había pasado por alto, ya que recuerda que este es un formulario heredado Colocarle acá a los textbox, a lo que tenga que ver con la tabla en este caso Y vamos a ubicar la tabla de vendedor, aquí la tenemos Ok, entonces aquí nos vamos a la tablita y le colocamos al textbox como nombre Le colocamos, txt, txt vendor id, ok Eso va a ser el nombre de la cajita La otra se llama, la otra se llama, account number Vamos acá, marcamos y le decimos, txt account number Muy bien Por último, vamos a la tercera cajita Que es el txt name Txt name Ok, entonces Aquí estamos utilizando los ID en español Los mensajes en español Vamos a trabajar con una tabla que tiene Y una base de datos que tiene registros en inglés Pero luego vamos a hacer nuestro propio proyecto basado en lo que aprendamos acá, ok Entonces, guardamos esto No te preocupes Parecido al texto O parecido al curso De SQL Server Y no creo que hayas tenido mayor inconveniente Con la Adventure Works Ok Y las instrucciones SQL respectivas Bueno Quedamos aquí Vamos a realizar Un formulario para búsquedas genéricas Entonces Vamos a crearnos aquí Cuando le demos aquí a buscar Nos llama el formulario, cierto Entonces Nos creamos un formulario Que va a ser un Windows Form Ya después de habernos creado ese Windows Forms En el próximo video Vamos a crear El formulario de búsqueda Y lo vamos a enlazar con este registro de vendedores Ok Entonces Agregamos un Windows Forms Ok Entonces Este Windows Forms va a ser Un formulario de Windows Simplemente Y lo vamos a llamar FRM Búsqueda Base Se va a llamar así Lo vamos a agregar Y aquí tenemos a FRM Búsqueda Base Vamos a abrir aquí un poquito Como siempre Y acá Entonces Lo primero En un formulario base Es colocarle En la parte del texto Recordar Que ahí es donde va El título del formulario ¿Verdad? El título de la ventana Que va a heredar Estas características Luego En el Start Position Es Center Screen Seguimos Con el Minimize Box En falso Y el Maximize Box En falso Por último El Key Preview En verdadero Ok Son las principales características Las más simples Que vamos a utilizar Por los momentos Ok Entonces Tenemos ahí Nuestro formulario Guardamos Ok Pasamos entonces A la parte Que tiene que ver Vamos a cerrar aquí El explorador Y Colocar una etiqueta Acá Vamos a colocar También Un Textbox Por aquí Y un Button Por acá arriba Entonces Ve lo que vamos a hacer Aquí Cibernauta Acá En el Label Podemos colocar Acá en el Label Búsqueda ¿Verdad? Búsqueda Ok Emparejamos acá Por el medio Y ampliamos Lo más posible Acá en la parte De búsqueda Y acá A este Texto Lo vamos a llamar TXT TXT Buscar TXT Buscar Al botoncito Le vamos a colocar No en el Name Sino en la propiedad Text Vamos a colocarle Buscar Ok Entonces Teniendo Esas Tres Esos tres Controles Allí Listo Vamos a agregar Un control Que es el control Que tiene que ver Aquí en componentes Un error Provider Para que nos va a servir Este error Provider 1 El primer control De error Provider Para que cuando La búsqueda Lo que coloquemos Aquí en la búsqueda No sea correcto El pueda colocar Este simbolito Este icono La pueda colocar Acá al ladito Y si le pasas El cursor Por allí Te va a dar Un mensajito Que te dice Que la búsqueda No se ha podido Efectuar En caso De que La búsqueda Sea positiva El va a llenar Acá Un Data Grid View Ok Que ya vamos A programar Eso Bien Vamos a Trabajar Entonces Con el Data Grid View Esto está aquí En datos Data Grid View Lo colocamos Acá Vamos a bajar Aquí un poquito Esto Vamos a cerrar Aquí esta ventanita Por los momentos Ok Para tener Más espacio Y que el Data Grid View Puede verse De esta manera Ok Muy bien El tiene aquí Unas características Por defecto Habilitar Acción De agregar Esto no va Habilitar Edición Tampoco Y habilitar Eliminación ¿Por qué? Porque Simplemente Va a ser Para búsqueda Ok Entonces Aquí tenemos Nuestro Data Grid View 1 Guardamos Muy bien Entonces Vamos a pasar A la parte Del código De este formulario Firm Búsqueda Base Ok Vamos a darle Aquí a ver Código Y vamos a crear Acá Nuestro Nuestra primera Codificación Recuerda Que El formulario Base Tiene Poca Codificación Pero En realidad Es importante Porque El formulario Que hereda La toma De aquí Y no se redunda Ok Entonces Colocamos Un Public Como hicimos La vez pasada Virtual Void Y colocamos Buscar Ok Entonces Acá Vamos a crearnos Una llavecita Que abre Y una llavecita Que cierra Por lo momento Vamos a dejarlo así Ok Guardamos Ahora Nos vamos a ir Al Evento Click Del botón Buscar Ok El evento Click Del botón Buscar Que va a pasar Aquí Cibernauta Bueno Una condición Que tiene que ver Con El Error Provider Que hemos colocado Ok Vamos Colocamos If Abrimos Paréntesis Colocamos Txt Buscar Aquí lo tenemos Punto Text Es igual Es igual Así Verdad En comparación Doble igual A vacío Entonces Que va a pasar Entonces Vamos a separar Aquí Delive Un poquito Para que se vea Más legible Entonces Que va a pasar Aquí Cibernauta Aquí Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a colocar Error Provider 1 Aquí lo tenemos Punto El tiene aquí Una propiedad Que es la de SetError Ok Y setError Primero me dice El control Que tiene El error En este caso Es Txt Buscar Verdad Aquí no le voy a colocar Ninguna propiedad No la pide De hecho Nada más pide El nombre Del control Y El mensaje Verdad Entonces Aquí vamos a colocar El campo No puede Estar Vacío Ok Punto y combo Ahora Que pasaría En caso contrario Bien Aquí vamos a quitar Estas llavecitas No van a hacer falta Es acá En el else Que pasaría Aquí en el caso contrario Aquí si hay Más de una instrucción Acostumbro hacerlo así Cuando es una sola instrucción Sin llave Cuando es Más de una Con llaves Ok Entonces Coloco En primer lugar Error Provider Uno Punto SetError Y le voy a dar Un valor Es decir Txt Buscar Pero ahora En vez de pasar Algún mensaje No voy a pasar Nada Sino una cadena Vacía Quiere decir Que funcionó Bien Ok Y bueno Y me voy Y hago la llamada Hacia Buscar Aquí lo tengo Buscar Punto y coma Listo Entonces Guardamos acá Y tenemos Nuestro código Hasta ahora Bien programado Bien Como vamos a comenzar A trabajar Con nuestro Con esta clase De negocios Con nuestro CL Acceso SQL Nuestra librería Entonces Vamos a necesitar Acá Unas Variables Que vamos a colocar De la siguiente manera Aquí Arriba De El FRM Busque Para que el ámbito Sea público Coloco Public String Ok Y necesito Una variable Que se va a llamar Code Le voy a llamar así No Code Vendedor Ok Esta va a ser Mi variable Que he declarado Allí Verdad Recuerda que en C Sharp Es primeramente El tipo Y después La variable Ok Entonces Que vamos a hacer A continuación Cuál es nuestro Próximo paso En el DataGridView Vamos a ir un momentico Al DataGridView Verdad Acá Marcamos acá Al DataGridView Verdad En lo que tiene que ver Con los eventos No con las propiedades Sino Los eventos Vamos a ubicar Un evento Que se llama Cell Doble Click Es decir Cuando haga doble click Sobre una celda Y es la que tenemos Acá abajo Cell Doble Click Esta que está acá No cell content Doble click Sino Cell Doble click Doble click Aquí Y pasamos entonces A programar El DataGridView Uno Guión bajo Cell Doble click Ok Entonces Aquí viene El siguiente código Si ven Ahora Coloco Cod Cod Vendedor Cod Vendedor Aquí lo tengo Verdad Va a ser igual Este código Es un poquito Complejo Verdad Mira DataGridView Uno Punto Ok Luego viene Rows Rows Ok Que es una propiedad Rows Donde Yo voy a Convertir Este código Que voy a seleccionar Lo voy a convertir Entonces Coloco Abro Un corchete Y coloco Acá Convert Convert Punto Y le digo Conviértemelo A To Int 32 Que me va a Convertir A To Int 32 El E Punto Y acá Row Index La fila Que yo Escoja Ok Muy bien Entonces Aquí Cerramos Nuestra Nuestro Primer Corchete El corchete Que pertenece A Rows Ahora viene Un puntico Verdad Y viene A continuación Cells Verdad Compuesto Por Filas Y Columnas Verdad Cells En Cells Voy a Pasarle Cero Ok Entonces Ahora El valor El value Punto Value Lo voy a Convertir A To String Entonces Paréntesis Paréntesis Punto Y Coma Y Ahí Tengo Mi código De Vendedor Ok Eso es Para Recoger El código Del Vendedor Que Yo Tome De El Data Grid Vivo Ok Bueno Entonces Voy a Utilizar Aquí A Dialog Result Y Le voy A Decir Que Dialog Result Va a Ser Igual A Dialog Result Punto Ok No Ningún Problema Ok Muy Bien Entonces Por Último Voy a Cerrar El Formulario Como Lo Cierro Con Close Ok Yo Coloco En mi Cajita De Texto Una Búsqueda Después La Selecciono En El Grid Y Luego Cierro El Formulario Ok Guardamos Muy Bien Entonces Luego Que Terminemos Esto Nos Vamos A Ir A Declarar La Variable Data Table Aquí Colocamos Public Data Table Data Table Data 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 Table Y Vamos A Declarar Como Data Table La Conocida Variable DT Ok Entonces Por Que Declaramos El Data Table Porque Vamos A Utilizar El Buscar Ok Entonces Que Vamos Hacer Ahora A Continuación Cybernauter Colocamos Acá Dentro De Buscar Un If Que Nos Diga If DT Ok Me Que Ya La Variable Ya Aparece Punto Vamos A La Propiedad Que Es Default View Aquí La Tenemos Punto Count Count Una Propiedad Es O No Es Igual A Menos Uno Si No Es Igual A Menos Uno Quiere Decir Que Existe Verdad Que Es Positiva La Búsqueda Entonces Abremos Acá Y Colocamos Acá La Siguiente Instrucción Bien Enlazamos El Data Grid View Uno Punto Data Source La Fuente De Datos Con El Data Table Default View Ok Entonces Con eso Ya Tenemos Allí Nuestro Formulario De Búsqueda Hecho Guardamos Ok Y ahora Que Vamos a Hacer Cibernauta Bueno Ahora Lo que Vamos a Hacer Es Que En El Próximo Video Vamos a Realizar Un Formulario Que Nos Permita Ver Si Funciona El Data Grid View Ok Este Formulario Heredado Recuerda Que Que Para Poder Heredar Necesito Hacer La Compilación Necesito Generar Entonces Vamos a Generar Ok Entonces Después Después De Generar Cerramos Aquí Esta Ventanita Que Este Todo Listo Entonces Ahora Ya Podemos Heredar Entonces Bueno Lógicamente Aquí Vamos a Tener Que Colocar Acá La Propiedad Modifiers Que La Vamos A Utilizar En El Próximo Video Vamos A Colocar Modifiers Su Propiedad En Vez De Private Como Public Esto Significa Que Tenemos Que Compilar Nuevamente ¿Verdad? Guardamos Y Vamos A Generar Nuevamente Generamos Y Estamos Listo ¿Verdad? Entonces No hay Ningún Problema Para El Próximo Video Haremos Un Formulario De Búsqueda Que Herede Sobre Estas Características De Este Formulario Base De Búsqueda Y Que Nos Permita Llamarlo Desde El Formulario De Ventas Que A su Vez Heredó De Registro Base Seré Entonces Cibernauta Hasta El Próximo Video Video